Hola que tal, bienvenidos a Detective B, vamos a ver la lista actual de equipos que están probando Android 12 para Xiaomi o de los dispositivos de Xiaomi, así como los dispositivos que están hasta el día de hoy prácticamente confirmados que lo van a recibir, vamos a hablar de dónde viene la fuente y vamos a repasar los dispositivos. De nuevo, también hay que recordar que esta no es una lista 100% oficial, pero ha sido muy muy certero las predicciones pasadas, así que podemos confiar relativamente en esta lista. Quédate y comenzamos. Y bien, estamos aquí en la lista de los dispositivos de Android 12, como les mencioné. Ahora, ¿de cuándo es esta lista? Pues esta lista es actual hasta el día 28 de agosto del 2021, es decir, tiene ya tres días más o menos que salió y que se liberó, vamos a revisar ahorita mismo y como siempre el disclaimer que está aquí directo de Xiaomi, ¿no? Los dispositivos Redmi de gama de entrada usualmente solo tienen una actualización fuerte o grande. Esta lista no es una lista aprobada por Xiaomi, esta lista está preparada por Xiaomi UI, que puedes compartir mientras des créditos. Xiaomi UI obtiene información interna de Xiaomi y de MIUI lista actualizada de nuevo el 28 de agosto del 2021. Entonces, es lo más cerca de oficial a lo que vamos a tener básicamente. Vamos a ver primero cuáles ya están en beta interna, porque esta lista ha crecido desde la última vez que la vimos y de hecho incluye a dispositivos bastante interesantes y que habla un poquito más de este cambio que está teniendo Xiaomi en darle un poquito más de enfoque a los dispositivos de gama media. Tenemos el Mi Mix 4, Mi 11X, Poco F3, Redmi K40, Mi 11 Lite 5G, Mi 10S, Mi 10 Pro y Ultra, Mi 10T, 10T Pro y Redmi K30S Ultra, Mi Tab 5, 5 Pro y 5 5G, Redmi K30 Pro, Zoom, Poco F2 Pro, Redmi Note 8 2021 y Poco X3 Pro. Y estos últimos dos son los que les digo que están bastante interesantes. Ya hablé de ellos el día de ayer y pues como les mencioné, es curioso que Xiaomi por fin incluya en, por así decirlo, en las fases iniciales del desarrollo de un software a dispositivos que entran completamente en la gama media. Ahora, no solían hacer esto tan seguido y de hecho fueron contadas las ocasiones en el pasado. Ahora que lo hicieron, esperen y lo siguen haciendo porque eso indica que la marca se está fijando un poquito más en la base grandísima de usuarios que tiene en el área de las gamas medias. Vamos, aquí en el canal la mayoría de los dispositivos que hemos tenido han sido dispositivos de gama media o de gama de entrada. La gama Redmi, los Redmi Note, Poco X3 Pro, Redmi Note 8, Note 9, Note 9S, todos esos que hemos tenido en el canal entran muy, muy bien en la gama media. El único gama alta, por decirlo de esa manera, que ni es tan alta que hemos tenido, es el Xiaomi Mi 10T. Entonces, muy, muy bien que le estén dando, pues vamos, desarrollo y prioridad también ya a dispositivos de gama media. Que insisto, es algo inteligente de parte de ellos porque vamos, son la mayor parte de sus usuarios. Tenemos también dispositivos que están en una beta cerrada de Android 11. Esta es una beta interna, esta es una beta cerrada. La diferencia, si no me equivoco, es que la beta interna está completamente siendo probada por los desarrolladores y una beta cerrada, si no me equivoco, es una que está siendo disponible para usuarios que hayan estado registrados y que puedan instalarlo. Entonces, esa es la diferencia. Mi 11 y 11X Pro, Redmi K40 Pro, K40 Pro Plus, Mi 11, 11 Pro y 11 Ultra. Entonces, esos son. Vámonos hacia acá, hacia los dispositivos que por ahora siguen en la lista, que van a recibir el software. Y vamos a considerar que los dispositivos de gama alta pasados, los dispositivos de gama media actuales y después los pasados y hasta el final los gamas de entrada en cuanto a orden de actualización. ¿Qué significa esto? Que en el transcurso del año siguiente, en el ya muy cercano 2023, es cuando empezaremos a ver este software llegar a la gran mayoría de los dispositivos. Tenemos el Redmi 10, Redmi 10X 5G, 10X Pro. El Redmi 10, pues sabemos que se anunció hace poco. Entonces, ya figura aquí en la lista. Redmi Note 9S, 9 Pro y 9 Pro Max, es decir, toda la familia del Redmi Note 9 Pro. Tenemos el Note 9 5G, Note 9T, Note 9 Pro 5G, Redmi Note 10, 10S, 10T y 10 5G, que sería su primera actualización de Android. De 11 pasarían a 12 y hay que ver si, insisto, Xiaomi vuelve a aplicarlo de darle dos años de actualizaciones a los Redmi Note. Quisiera decir que el Redmi Note 10 llegaría incluso hasta Android 13. Entonces, eso hay que esperarlo. Note 10 Pro y Pro Max, Note 10 Pro 5G, región de China, Redmi 9T, Redmi 9 Power, Redmi Note 9 4G, la versión de China, Redmi K30, K30 5G, 5G Racing, K30 i5G, K30 Ultra, K40 Gaming. ¿Por qué repasamos estos a pesar de que son dispositivos que a lo mejor están en la región de China nada más o que solo se comercializan a lo mejor en la India? Porque varios de ustedes sé que los llegan a importar y vamos a tenerlos. Les interesa saber toda esta información también. Poco F3 GT, Poco X2, X3 y X3 NFC siguen enlistados para recibir por ahora Android 12 en cuanto a muy posible. Tenemos el M3 Pro 5G, que vamos a ser obvio, es un dispositivo muy reciente, salió con Android 11. Tenemos el Poco M3, el Poco M2 Pro de nuevos dispositivos que no se comercializaron tanto aquí en, vamos, del lado de global, por decirlo así. Y el M2 Pro al menos, pero insisto, algunos de ustedes los habrán importado o lo habrán importado y querrán esa información. Tenemos también el Black Shark 3, 3 Pro, 3S y el Black Shark 4 y 4 Pro. Entonces estos son los Redmi y pocos que están planeados hasta ahora a recibir Android 12, a menos que Xiaomi salga y diga ¿Saben qué? Ya no vamos a volver a dar dos años de actualizaciones para los Redmi Note. En este caso tachearíamos toda la familia Redmi Note 9. Y ya sé que aquí no figura ni el Redmi 9, ni el Redmi 9A, ni el Redmi 9C, ninguno de esos ni figurará porque hasta ahora Xiaomi solo ha dado una actualización de Android para estos dispositivos. Y dado que de 10 pasaron a 11, esa sería su única actualización. Ese es un detalle que tienen los dispositivos de gama de entrada de Xiaomi. Vámonos hacia esta sección de aquí. Dispositivos Mi que van a recibir Android 12, el Mi Mix Fold, el Mi 11 Lite 4G, Mi 10 Lite 5G, Youth y Zoom, el Mi 10i, el Mi 10T Lite, el Mi Note 10, Mi Note 10 Pro o el Mi CC 9 Pro, dependiendo qué versión tienes. Y el Mi Note 10 Lite sigue contemplado, esa familia de los Mi Note en recibir Android 12. Contemplado más no asegurado por el momento. Hay que tomarlo, insisto, con un poquito de precaución. Dispositivos que no recibirán Android 12, tanto por su tiempo ya que tienen el mercado. Y debido a eso, pues Xiaomi no tiene la fama de ser una de las marcas que más años les dé soporte a sus dispositivos. No con la versión de Android, definitivamente sí con la versión de MIUI, que son cosas diferentes. Tenemos el Mi 9, Mi 9 SE y Mi 9 Lite, es decir, la familia de los Mi 9 hasta ahí quedaron en cuanto a las actualizaciones de Android. Mi 9T y Mi 9T Pro también hasta ahí quedaron. Estoy seguro que esto va a causar bastante descontento porque son equipos muy capaces de correrlo, pero pues desgraciadamente la edad es lo que los afecta. Mi CC 9, Mi CC 9 Mate 2, el K20, K20 Pro, K20 Pro Premium o K20 Premium, que son dispositivos variantes del Mi 9T y Mi 9T Pro. Note 8, 8T y 8 Pro, sí, hasta aquí llegaron. Y disfrutaron ellos de dos versiones de Android actualizadas. Entonces, estuvo bastante bien para estos dispositivos. Creo que les dio el soporte adecuado a Xiaomi y estaría muy bien si lo replicara con todos los demás dispositivos de la gama Redmi Note de ahora en adelante. De nuevo, Redmi 9, 9A, 9AT, 9i, 9C, Redmi 9 Prime, no van a recibir Android 11. Redmi, no, Android 12, perdón. Redmi Note 9, Redmi 10X 4G. Está pensado en que no le va a llegar por el momento Android 11 y Android 12, perdón, 12, recuerden, 12. Pareciera ser que es una limitación del hardware, pero no estamos muy seguros. Si vieron aquí arriba la familia de los Note 9, no incluye al Note 9 versión normal. Es esta aquí en dispositivos que no van a recibir Android 12. Insisto, muy probablemente sea una limitación técnica del procesador, aunque lo veo un poquito difícil porque dispositivos como el Redmi 9T que está aquí, sí lo van a poder correr y no creo que haya muchísima diferencia entre ese y el Redmi Note 9. Poco C3 y poco M2 y M2 Reloaded, dispositivos que también no vieron mucha fama de este lado en el ambiente global, pero también están excluidos por el momento de la lista. Recuerden que esta es una lista basada en comportamientos pasados de Xiaomi y que no es una lista 100% oficial dada por ella, sino que viene por parte de Xiaomi y están en Telegram y ellos obtienen información interna directamente de Xiaomi y de MIUI, del equipo de desarrollo de MIUI para dar esta información y en ocasiones pasadas, en años pasados, le han atinado muy, muy bien a los dispositivos. Por eso podemos ir viendo un poquito esta información antes de tiempo. Déjame un comentario aquí abajo. ¿Cuál de estos dispositivos es el que tienes tú? ¿Estás esperando la actualización o ya viste que tú ya estás contemplado para no recibirla? De nuevo, es una lista no 100% oficial, entonces bien pudiera cambiar las cosas cuando Xiaomi por fin anuncie los dispositivos de la fase 1. Y como siempre aquí en RedRTTV te vamos a avisar en cuanto esté la fase 1 anunciada oficial por Xiaomi. Si no te quieres perder ese video cuando salga y cuando sea el anuncio, aquí abajito está un montón de rojo que dice suscribirse, dale click y del otro lado está la campanita para que te avise YouTube cuando se sube video nuevo. Recuerda que subimos videos todos los días, entonces diario te puedes venir a dar una vuelta por aquí. Tenemos contenido para ti. Muchísimas gracias también a los miembros del canal. Estamos viendo su nombre en la pantalla. Si quieres salir con ellos, abajo está la opción de unirse al canal y de volverse miembro. También no olvides dejar tu presente en el pase de lista si quieres salir en los saludos del video de la 7. Es todo, te veo muy pronto con más videos aquí en RedRTTV.